Con el tema de este chavo de One Direction, Liam Payne, que desafortunadamente todos indican que él mismo tomó la decisión de apagar su vida por una utilización de sustancias psicotrópicas muy elevadas, cosa que nos da mucha pena y mucho dolor. Y tenemos que decirlo públicamente, digan no a las drogas, digan no a los estupefacientes y le hablo a los jóvenes, porque ya los grandes y los adultos y los viejos, pues ya, no aprendimos, ya no aprendimos y nos jodemos todos y se quieren seguir alucinando y es problema nuestro. Ojalá no lo hagan, pero los jóvenes digan no. Tienen el poder de una palabra poderosísima, que es la palabra no, porque las drogas matan, las drogas destruyen, las drogas acaban, las drogas te meten en una irrealidad tremenda. Y se encontró una cocaína rosa, dices? Exacto, Gus, lo que encontraron en el cuerpo de Liam Payne era cocaína rosa, que yo la verdad es que nunca lo había escuchado. Yo sí había oído. ¿En serio? Sí, se llama Tutsi. Ah, sí. Sí. Tutsi. Tutsi, gracias. Tutsi es la paleta, ¿verdad? Sí, no tiene nada que ver, Gus. Tutsi, creo. Eso de oído, que la cocaína rosa se llama Tutsi. Ok. ¿Y qué más encontró? Pues encontraron esta cocaína rosa y muchas sustancias más, que evidentemente hicieron que terminara así este joven con su vida, muy triste, muy lamentable. Pero, ¿qué es exactamente la cocaína rosa? Para eso tenemos un experto, Gus. Ya al doctor Omar Villarreal, el director general de Liberate Laguna, un lugar que tiene muchos años trabajando, existiendo, rehabilitando y salvando vidas. Se llama Liberate Laguna, con base en Torreón, Coahuila, México. Omar Villarreal, te abrazo, buenos días, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, amigo, muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? A todos dar, afortunada. Aquí Jessica, pues un poco asombrada, y yo también, pero ella más, con el Tutsi, creo que se llama Tutsi esta droga, ¿no? Sí, claro. El Tutsi es una droga, pues, de moda, porque es nueva. Todas las drogas vienen de, ya de tiempo, de los 70s, incluso, vemos que los nitacenos también son de los años 50, y se vuelven a poner de moda, centranilo. Pero en el tema del Tutsi, en realidad, es una combinación del Tutsi-Vi, o sea, en realidad es, es su, su parte química, es el Tutsi-Vi, así es llamado en realidad. Y, bueno, Tutsi-Vi, y yo no vi Tutsi-Vi, yo qué, 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 qué es eso. Tutsi-Vi es la parte química, realmente, que es, que vienen de, es una combinación de dos drogas, que es el M-M-D-M-M-M-D-M-A, y el, y es, el M-M-D-A, es el, es lo que le llamamos los ácidos, o los alucinógenos. Ok. A diferente de la cocaína, que es la cocaína blanca, o la natural, es que la cocaína natural, solo da un efecto, eh, eh, que es como para arriba. Y en este, en este sentido, la parte de la, de esta combinación de, de la droga con el, con el L-C-D, perdón, el M-M-D-M-A, con el L-C-D, en realidad, es, es, este, una combinación alucinógena y que da euforia. Y esto, esto es precisamente los síntomas que presentaba, eh, este joven que desafortunadamente se privó de su vida, y que, bueno, vemos que, que los, los padres que, que lo visitaron, que están destrozados, están buscando un culpable, ¿no? O sea, que estaba muy chico el barandal en el hotel, que buscaban demandar al hotel. A ver, tengo muy poco en contexto de esto, la verdad, pero, siempre buscamos culpables de, de, de nuestro consumo, del consumo de nuestros hijos, cuando la responsabilidad es individual. O, oye amigo, a ver, esta cocaína rosa, o TUSI, como es el nombre. TUSI VI, ¿qué hace? ¿Qué, qué, qué, cuáles son los efectos en el cuerpo? Mira, genera euforia, ansiedad, y como estos picos son altos, a diferencia de, de lo que es la cocaína normal, que por ejemplo, el ciclo de la cocaína o de la nicotín, de la cocaína blanca, es más corto que el de la cocaína rosa. Por ejemplo, el efecto de euforia, de enojo, incluso de enojo, de empatía también, o sea, se vuelven, creen que todo mundo está en contra de ellos, hay una fuerte depresión después de esto, y este, este enojo, o esta frustración, de alguna manera. Y, y también, se le llama cocaína rosa, porque también es un efecto similar al de, de torcer las, las mandíbulas, este, como lo, como lo vemos, y que, en realidad, el, el LSD, o el, este, originalmente, debe ser tomado, o sea, consumido en otra manera, inhalado por, por la nariz, genera mucho más efecto, y mucho más euforia, y es, es altamente peligroso, o sea, es, es más factible que se pasen, mueran de, de un pasón del TUSI, al de, al de la cocaína, genera taquicardia también, que, generar el corazón, pero los primeros efectos de esto, es la euforia, y esto es lo que se vio, que empezó a agredir, empezó, a, a distorsionar la realidad, y la cocaína, o el TUSI, con la cocaína normal, o sea, la que es la base, de, de, la planta, que se, corta con bicarbonato, y llega a una cocción, esta, por lo menos, te tiene un poco más, en la realidad, en comparación, a esta, que es 100% química, y que nos genera, alucinaciones, y, y en este efecto, por ejemplo, pudo haber visto, no sé, algo, o sentido, que volaba, o sea, como cualquier droga, alucinógena. Ok, porque aparte, dice también, que encontraron, una pipa de aluminio, o sea, con la pipa, se usa la, la, la cocaína rosa, o uso otro, otra droga, para la pipa, o qué, qué es eso, Omar? Bueno, la pipa, por lo regular, las de cristal, o las de aluminio, se utilizan, para fumar, lo que es, crack, el, el fentanilo, es que, ah, el fentanilo, se fuma, o sea, entonces, combinó todo, yo, yo, yo pensé, yo pensé que el fentanilo, perdón mi ignorancia, pensé que el fentanilo, se inyectaba, fíjate, no, no, también se fuma, sí, también puede ser inyectado, inhalado, y fumado, pero por lo regular, genera una sensación, más, placebo, que va, en el, en la cuestión de, de fumarlo, es, se fuma en cristal, por eso es el mentado foco, hay dos tipos de piedra, o tres tipos de piedra, por ejemplo, la que es derivada, de la cocaína, la derivada de la cocaína, que es el crack, el crack original, del que hablaban en las series, de, de, de estas, nuevas de narcoseries, en, antes era un arte, cocinar la piedra, por ejemplo, se usaba una cuchara, se quemaba la cocaína, se, se ponía bicarbonato, y se purificaba, luego de eso, se sacaba la nata, es muy artesanal, a mí me tocó ver muchas veces, alguien que se, que consumiera esto, luego, va sacando la nata, eso lo pone en un pote, o en algo que es de aluminio, el, generan, por ejemplo, hacen pipas artificiales, antes se hacían en botes, hoy en día, ya tienen este, este tipo de pipas, ya, ya ves que ahora, todo lo venden en tiendas, de, 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 de tipo de consumo, para más que nada, para la marihuana, no, y, este tipo de pipas, ya se le pone la piedra, solo se calienta, se inhala, y genera, esa sensación de, este, este, pues de euforia, no, o sea, es un high, muy alto, que ya viene otra nueva droga, que son los nitacenos, que son 40 veces más, adictivo que esto, pero, es un, un high muy alto, y el cristal, es fentanilo, o sea, es que ya, ya piedra le llaman, a, a, a la combinación del fentanilo, con otras drogas, que no, oye amigo, pero el fentanilo, es la, la peor de todas, yo creo, porque es lo que el gobierno, de Estados Unidos, está atacando con mayor, fuerza, y la mayor preocupación, que hay, no, hay una nueva, fíjate, que es bien triste, vivimos en la, en una era, es la era, la nuestra generación, es donde más ansiedad, y depresión, tenemos, ok, o sea, es la, es, estaba, de 10 casas, que tengo aquí, a mi lado, todos me comentan, que han sentido depresión, estos últimos días, o ansiedad, e incluso, llega cada vez más gente, a, a, a los consultorios, a buscar ayuda, porque, sienten mucha ansiedad, o mucha depresión, y esto, pues, debidamente a que, viene, viene esta, aceleración, y este tipo de drogas, pero, ya no es el fentanilo, la número uno, ya, nitaceno, los nitacenos, eran unos analgésicos, en los años 50, vuelven a sacar esto, cómo buscamos, drogar, drogarnos, o buscar la fuga, más, más, fuerte, incluso, que nos lleva, o que lleva a alguien, a consumir, algo tan fuerte, sin cesar, aún sabiendo, que lo puede llevar, a la muerte, imagínate, esta, este tipo, de, de vacíos existenciales, que existen hoy, en nuestra sociedad, que, que es, que es una lucha, inalcanzable, pero bueno, tenemos, ya no es ganarle, incluso esto, a, a, a las, a las sustancias, sino hacer la conciencia, en la prevención, de nuestros, niños, de nuestras futuras generaciones, porque creo, y desafortunadamente, y, y hace poco, y no soy un, yo no predico, no soy un predicador, o no, no veo el futuro, pero, había dicho, que, hace poco, iban a, íbamos a ver gente, cada vez, conviviendo con zombies, me, muchos, me, me, me tundieron en redes, porque dije, palabras zombies, pero, pues, de que otra manera, de personas. A ver amigo, yo he visto a las personas, bajo el efecto del fentanismo, son zombies, son zombies, o sea, aparte, no pueden estar en vertical, tienen una postura de L, no sé por qué, y este, encorvados, encorvados totalmente, o tirados en el piso, y, y si, la, la verdad, yo, yo los vi con unos, como botes, fumando, fumando, fumando a través de un bote, y fumando a través de, de, de pipas, pues, yo no pensé, yo no sabía que eso era, eh, el fentanilo, pero eso lo ves, en la vía pública, en Estados Unidos, en la calle, caminando por la calle, los ves, en las paradas de los camiones, hay una señora esperando su camión, este, y otro cuarto con una bicicleta, ahí para cruzar la calle, y de repente, diez güeyes, ahí fumando fentanilo, metiéndose fentanilo, y crack, o sea, que preocupante, a las dos de la tarde, que triste, cada vez más drogas, más fuertes, como esta, que desafortunadamente, pues, es un analgésico, sumamente, adictivo, que es el nitaceno, que ojalá, y no, no toque nuestras tierras, esto se ha visto en Europa, y en Estados Unidos, pero desafortunadamente, las drogas son como el agua, ¿no? O sea, van buscando, cauce, y como los ríos, ¿no? Van buscando, y buscando, y buscando, hasta llegar inmediatamente, yo me acuerdo cuando, se escuchaba del fentanilo, en Europa, pero, a los meses, ya estaba, o un año, tardó en llegar a México, y acá, bueno, en el norte, se ve mucho, ¿no? Digo, no, digo, vamos, creo que, sí, sí difiere mucho, también, estar cerca, de las fronteras, de los Estados Unidos. Uy. Oye, amigo, oye, este, ¿hablaste ya con mi amigo Shoker? No he tenido la oportunidad, ahorita, precisamente, lo tengo aquí en la agenda, les voy a hablar, para, para esperarlos estos días, aquí en la. Ojalá. Ojalá, y a quiera ponérselo, pues es nada más la cereza, el pastel, como reforzamiento. El pele de naltrexona, que, en mi experiencia, sirve mucho, y sirve bien. Omar Villarreal, de Liberate Laguna, un abrazo, hasta Torreón, Coahuila, gracias. Un abrazo, de regreso. Gracias Omar. Que tengas un buen día, bye.